¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. Amigos, en el video del día de hoy les voy a estar mostrando mis rubores favoritos de la marca Bisú. Bisú es una marca mexicana la cual tiene bastantes cosméticos, entre ellos sombras, rimel, rubores, iluminadores y muchas cosas más bonitas que nos ofrece esta marca. Pero específicamente hoy les quiero hablar sobre estos rubores que son súper súper bonitos. De seguro ustedes ya conocen estos rubores y pues bueno, espero que este video les guste un montón. Antes de comenzar con el video, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Así que bien amigos, estuve seleccionando de todos mis rubores Bisú, cuáles eran los que más he ocupado, los que más me gustan, los que siento que son muy versátiles y que los puedes ocupar en cualquier momento. Así que voy a comenzar con el primer rubor que es mi favorito y me encanta muchísimo. Y es este de aquí que es en el tono salmón. Este fue uno de mis primeros rubores de la marca que compré y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es un color como rosita, pero un poquito frío, no es tan cálido. Es más dándole como un tono salmoncito y me gusta un montón. Siento que este rubor es muy versátil y que lo puedes ocupar en cualquier ocasión. Definitivamente va con muchos looks de maquillaje y hace ver tus mejillas con colorcito, pero no es un rubor que sea como muy cargado, muy pesado, sino que es un color que se puede ir construyendo. Definitivamente es uno de los tonos que más me ha gustado y como podrán ver, o sea, ya le hice hoyito en esta parte porque sí lo uso un montón. Es en serio un color divino, precioso. Voy a estar haciendo el swatch de cómo este rubor pigmenta para que ustedes puedan ver cómo es que este rubor pinta. Y vean, es un color bastante rosita, bajito. Y bueno, siguiendo con los rubores, este de aquí es otro que es un color bello, divino. Este de aquí específicamente siento que se puede usar muchísimo en estas temporadas más otoñales que ya se ocupan como de estos colores del otoño, como cafecitos, naranjitas. Y este es perfecto e ideal para estas fechas del año. Es un color como cafecito, pero un cafecito no como bastante fuerte, sino que también le siento que tiene un poco como de rosados, tostados, cafezosos, y eso lo hace divino. Es un tono que yo lo uso bastante cuando quiero ponerme como un rubor así cafecito o cuando igual no me quiero poner contorno, este de aquí es como mi mejor aliado, mi mejor amigo, porque es como bastante sucio. Y este particularmente es en el tono siena. Lo recomiendo un montón. Es un tono muy bello. Es arte puro, amigos. Vean. Y bueno, ahora vámonos con este de aquí que también es mi favorito. Uno de los que no uso tan seguido, debo decirles, pero los voy a decir porque este tono de aquí ya tiene como unas partículas doradas que parecieran ser como glitter, te da un sheen bastante como jugosito con destechos como doraditos. Y este lo uso cuando quiero como hacerme un look súper rápido, que no me quiera poner highlight, que lo quiera hacer como rápido, ¿sabes? O sea, si voy deprisa o algo, o quiero algo como muy naturalón, este de aquí es perfecto. Este es un color que igual es como un cafecito, pero a diferencia de todos los demás que te voy a mostrar, este es el único que tiene esas partículas como brillositas en tono dorado. Y ahora vámonos con este tono de aquí. Uy, creo que no les dije el tono anterior. El tono anterior, este, que tiene como las partículas doraditas, es en el tono piñón. Y este de aquí es en el tono toronja. Es un color bellísimo. Me encanta. Bellísimo, hermoso, con letras mayúsculas, porque es un color inigualable, muy bonito. Y les voy a contar una historia. Yo cuando vi este tono de aquí dije ¡Oh my God! Eso es muy naranja. Eso es muy pigmentado. Voy a quedar como aquí una calabaza en los cachetes. Pero la verdad es que para nada. Es un naranja bien bonito que siento que lo puedes ocupar en verano, en otoño, en invierno. Bueno, tal vez, maybe para invierno no. Pero si lo combinas con otro ruborcito, siento que queda un efecto hermoso, precioso. A mí en lo personal, los rubores naranjas no era algo que a mí me gustara, o que yo comprara de una. Sin embargo, cuando vi este tono de Bisú, sí me dio miedo comprarlo. Pero dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar, lo voy a comprar, porque uno tiene que experimentar para saber si te gusta o no. Entonces me compré este de aquí y les juro que por un tiempo fue el rubor que siempre me ponía. Era como mi go-to look para el diario. Y no me arrepiento de haberlo comprado. Sé que se puede ver muy intimidante el color cuando lo ves así en persona como vean naranja en tus ojos. Pero ya cuando te lo pones, lo difuminas, se ve hermoso y definitivamente vale la pena comprar este rubor. En serio que es uno de mis favoritos y yo lo uso en cualquier temporada. En serio que ahorita lo he estado ocupando un montón y eso que algunas personas estos tipos de tonos les gusta utilizarlos cuando es verano. Pero, amigos, yo uso los tonos cuando me gusta usarlos. Y vamos a ver qué tal hace el swatch este rubor de aquí. Ahora, otro de mis rubores favoritos es este de aquí que es en el tono malva. Y este de aquí es un color como moradito, pero un moradito bien bajito pegándole a estos colores pastel que estuvieron muy de moda. Y fíjense que cuando yo vi este rubor dije ¡Oh my God! ¿Cómo es que yo podría utilizar este rubor en las mejillas? Sí siento que el tono no es como tan combinable pero créanme que cuando usan colores como muy suavecitos o quieres tener como un rubor diferente en la piel este de aquí es el indicado. Les juro que este rubor pudiera ser un poquito complicado o verse un poquito complicado pero yo cuando te lo aplicas y lo ves en la piel en serio que te da un color muy bonito a las mejillas y les digo es un color de rubor bastante diferente muy único. Yo no había visto algo como esto en algunas otras marcas entonces cuando vi este color decidí comprarlo aunque media dudosa de cómo se iba a ver pero al final de cuentas me ha gustado muchísimo cómo es que se ve en la piel y este color de aquí yo lo combino cuando traigo como ojos un poquito mauve como en tonalidades moraditas pastelito y queda precioso entonces este rubor hace el swatch de esta manera estoy agarrando bastante producto para que ustedes puedan ver cómo es el color en sí y ya para terminar el último tono que es de mis favoritos es este de aquí que es en el tono ciruela este es un color más fuerte de hecho es el color más oscuro más intenso que tengo en mi colección de rubores y bueno si ustedes me preguntaran hace unos cuantos años atrás si compraría un rubor como este en estos tonos yo les diría que no ¿por qué no? porque yo entonces estaba muy casada con la idea de que los rubores tenían que ser como rositas o duraznitos pero no podía yo pensar en mi mente en yo comprar algún otro rubor que no fuera dentro de estas gamas de tonos pero cuando vi que Bisu había sacado estos tonos me decidí arriesgarme un poquito más en el maquillaje y dije pues voy a ver qué pasa a ver si me gusta y cuando lo compré y me lo puse vi que se ponía muchísimo producto en mi brocha iba a quedar yo aquí como con dos betabeles en las mejillas así que después lo fui modulando y fui agarrando menos cantidad entonces poco a poco me di cuenta que este rubor de aquí es como construible puedes agarrar poquito o mucho puedes ir graduando la intensidad y definitivamente es un color arriesgado sí pero si sabes trabajarlo te prometo que te va a dar un look bien bonito y bien sano a tu piel además de que también este rubor por el tono que tiene te lo puedes llevar como sombra de ojos y puedes hacer como un matchy entre tus ojos y tus mejillas y te va a dar un look monocromático bastante bonito y vamos a ver cómo es que este rubor hace su swatch y pues bueno amigos estos fueron mis rubores favoritos de la marca Bisu por supuesto que hay muchos tonos los cuales no conozco y que me gustaría muchísimo probar si tú tienes algún rubor favorito de esta marca déjamelo en los comentarios y espero poder probarlo de hecho sé que muchas personas para esta época del año les gusta mucho el tono terracota pero no lo he podido conseguir aquí en mi ciudad pero espero pronto conseguirlo y pues bueno amigos este fue el video del día de hoy espero que les haya gustado bastante la verdad es que a mí los rubores es algo que me encanta muchísimo y siempre estoy tratando de probar nuevos tonos nuevas fórmulas y pues por eso les quise traer este video ya que para mí Bisu es una marca buena bonita y barata entonces pues si a usted les gustan estos videos espero que pues sea de ayuda y pues bueno amigos este fue el video del día de hoy no olvides que si te gusta mi contenido te puedes escribir a mi canal también déjame un comentario abajo platicándome lo que tú gustes recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y también puedes compartir este video con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal y pues ahora sí amigos sin más que decir yo me despido cuídate mucho adiós con todos tus amigos